Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu hermano mayor Juan, el día de hoy les tengo 10 prendas que poder transmiten elegancia, son prendas que transmiten misterio, que transmiten cosas que te pueden lograr y te pueden ayudar para verte atractivo, ya en este video, en el video anterior les explico más a fondo como verte atractivo, que colores, que texturas y que prendas ayudan más, y en este video vamos a ir rápidamente viendo algunas prendas, algunas opciones para que ustedes puedan ser creativos. Así que con un domingo empezamos con la primera prenda, que es una prenda muy común, una camisa de color negro, son las prendas más comunes en los armarios de los hombres, con todas las zapatillas blancas, playeras blancas, y los vaqueros estarían las camisas negras, es una prenda que transmite poder, elegancia, y es una prenda también agresiva, no tanto, es más elegante, ya veremos algunas opciones más agresivas, y es una prenda que te puede ayudar mucho para ocasiones, todo tipo de ocasiones, pero principalmente ocasiones de pronto fiesta, o salidas con chicas, o con tu chica, ya que es una prenda como dijimos, una prenda que transmite elegancia, así que le puede dar seriedad, a cualquier evento, o salida que tú tengas, así que esa es una prenda, yo iría ideal para ponerse una primera cita, porque es una prenda que le da seriedad a la ocasión, pero tampoco le da tanta importancia, porque sabemos que tampoco vamos a ir de traje para una cita, una primera cita, sino algo más elegante y sutil. Así que amigos, vamos a conocer una prenda, que es una prenda hablando de sutileza, es una prenda que es bastante sutil, y funciona mucho para combinar con el resto de prendas que les voy a mencionar, que sería un suéter de un color café agrisado, es una prenda, como lo vamos a ver en algunos outfits, bastante atractiva, transmite también elegancia y sutileza, y funciona mucho para este tipo de estilos. Así que amigos, si ustedes querían comprar un suéter, les recomiendo este tipo de suéter, si les gustan este tipo de estilos. Amigos, les recuerdo que en este canal voy a subir muchos videos, ya he subido muchos shorts esta semana, para que se suscriban y puedan obviamente activar la campanita. La tercera prenda es, para mí, mi prenda favorita dentro de estos estilos, que sería la chaqueta de cuero, hay distintos tipos de chaqueta de cuero, de chaqueta de cuero, la que más yo recomiendo sería la doble rider, o también la de motociclistas, que son con parches de ese tipo de prendas, y son muy agresivas. Y lo más recomendable es que sea la prenda principal en tu outfit, que la combines con un resto de prendas más sutiles o sencillas, esta prenda va muy bien con el suéter mencionado anteriormente, el suéter café agrisado, y ese tipo de prendas, también es muy fácil de combinar, ya que es la prenda llamativa, y ya que es un color negro café, las que yo les recomiendo para estas ocasiones, en ciertas ocasiones, así que pues, como pueden en los outfits, es una prenda muy buena. Y la cuarta prenda es una variación de esta chaqueta, suele ser de cuero, o a veces en algunos otros materiales, como de mezclilla, o combinada con lana, que serían las chaquetas universitarias. La opción número uno para mí, serían las que son de color negro y de cuero, pero también hay algunas opciones, de pronto rojo con gris, negro con gris, azul marino con gris, ya de pronto es dependiendo de la creatividad de cada uno. Estas prendas son muy atractivas también, funcionan mucho, muy bien para este tipo de estilos, y también son prendas muy abiertas, asociadas obviamente con hombres deportistas, por los estereotipos que suelen manejar en las películas, así que por eso es una prenda que ayuda mucho para este tipo de estilos, en ocasiones casuales, urbanas y deportivas. Este tipo de prendas va muy bien también con prendas sencillas, ya que suelen ser llamativas, y se pueden combinar muy bien con vaqueros, pero también principalmente con joggers, por si les gusta vestirlos. Así que bueno amigos, este tipo de chaquetas también van muy bien con zapatillas llamativas, por ejemplo unas Jordan Retro rojas, iría muy bien con una chaqueta deportiva universitaria, también rojo, para formar un muy buen conjunto. Y en la quinta prenda tenemos también una prenda muy común, muy básica, que yo te recomiendo tener sí o sí, independientemente de donde vivas, que serían unos chinos de color negro. Si vives en un clima cálido, te funcionaría mucho unos de drill, que son de la fría, y si vives en un clima cálido, digo frío, te funcionaría muy bien unos de algodón, que es una tela cálida. Y bueno amigos, esta prenda es muy fácil de combinar, funciona para todo tipo de ocasiones, y también las puedes ver en distintas formas, puedes ver los básicos, puedes verlos con rotos, con parches, puedes verlos holgados, oversize, o puedes verlos skinny, así que pues no hay excusas, estos pantalones sí o sí deberías de tenerlo en tu armario. Y te recomiendo para estas ocasiones, ya que combina muy bien con las otras prendas que te he ido mencionando, y con las que te mencionaré. Este pantalón combina muy bien con las chaquetas de cuero, combina muy bien obviamente con las camisas de color negro, formando outfits monocromáticos, combina muy bien con los suéteres gris, combina muy bien con los suéteres cafés, así que es una prenda que te recomiendo tener sí o sí si te gustan estos estilos. Y además es una prenda que va muy bien con todos los otros estilos, que ya los hemos ido en el segundo de mi canal, por si no lo has visto, echaste un vistazo, por ejemplo en un estilo elegante también este pantalón va muy bien, en estilos creativos, en estilos urbanos, así que este es un pantalón que te recomiendo tener sí o sí independientemente de lo que tú vistas. Bueno amigos, esta prenda es una prenda también muy buena, muy básica, que de pronto es un poco sencilla, o sea, que te la recomendaría usar con una prenda un poco más llamativa, de pronto una chaqueta de cuero, si es algo agresivo o un blazer, si es algo más elegante, semi formal, que sería una playera vino tinto en cuello B. En este caso, en general les recomiendo el cuello B en vez del cuello redondo, si te gustan este tipo de estilos, si te gusta verte más abierto, te va a venir muy bien este tipo de cuello. Las playeras de color negro en ese cuello también son muy cool y atractivas, sino que ya mencioné muchas prendas negras, así que pues en este caso te recomiendo una vino tinto, te puede funcionar muy bien. También una grisa grisado, como te mencioné anteriormente, y también una camisa de estas en colores militares o en estilo y textura camuflada. Así que bueno amigos, tienes muchas opciones en cuanto a playeras, pero en este caso te recomiendo la vino tinto porque es un color muy bueno para este tipo de ocasiones, como lo vimos en el video que les subí la semana pasada, y pues no había mencionado ninguna prenda de este color, así que pues esta es la que les recomiendo. Bueno amigos, una forma también de vestir cilos atractivos es vestir los clásicos, que se suelen usar con prendas, por ejemplo, como los zapatos con hebillas, estos son zapatos muy buenos, muy cool, son más agresivos que las Chelsea Woods, que son un poco más elegantes, que también les podría funcionar por estas ocasiones, y se los recomiendo porque es un tipo de zapatos que no menciono mucho en mis videos, suelo siempre ir a la fija que son las Chelsea, así que en este caso les recomiendo ese tipo de zapatos, que puedes combinar muy bien con ese tipo de estilos, y con las prendas mencionadas anteriormente, como lo puede ser por ejemplo las chaquetas de cuero. Obviamente este tipo de calzado va a ser un poco más exótico que las Chelsea, más difícil de encontrar que las Chelsea, van a ser más caros, así que bueno amigos, si no tienes de pronto mucha plata destinada a tu vestimenta, te recomendaría más las Chelsea si es por cuestión de dinero. Domingos vamos con la séptima prenda, que en este caso sería una prenda también clásica, o moricho atemporal, porque siempre se ve que serían las boinas, son prendas para los que les gusta verse atractivo, elegante, también funciona muy bien, junto a la ya mencionada camisa negra, es una prenda, un accesorio muy cool, muy bueno, y pues que se sale de pronto el estereotipo de siempre hacer gorras, porque lo típico en estas ocasiones también son gorras de color negro, que puedes usarlas para cuestiones urbanas, pero pues también una boina puede ser algo más original, y bueno, aquí les muestro algunos off-fits para que ustedes puedan observar. Y novena prenda, sería una gorra de cuero, algo más original también, que puede darle más jerarquía a tu off-fit, más allá de una gorra de pronto normal y básica, puede ser una gorra de cuero, esas son un poco más caras, obviamente, puedes también encontrarla de pronto un poco más barata, si es de cuero sintético, y esta prenda te va a dar mucho estilo, mucha jerarquía, te va a dar un conjunto muy bueno, si las combinas con una chaqueta de cuero del mismo tono, y también es una prenda que puedes usarla con total, prendas básicas y sencillas, y esa va a ser la que llama la atención en tu off-fit. Es una recomendación muy buena, amigo. Y bueno, amigos, finalizamos con el calzado, con el segundo calzado de este video, que serían las botas militares, es una opción también muy buena, que se suelen usar en estilos atractivos, más urbanos, porque sabemos que esas prendas son más extravagantes, más extrovertidas, prendas de pronto no tan sutiles, así que pues son recomendadas para juntarlas y hacer conjuntos con prendas camufladas, militares, chaquetas de cuero, o también se suelen usar obviamente con camisas de leñador, que también es una prenda que yo le agregaría como la número 11, una camisa de leñador, es una prenda muy atractiva, que te puede funcionar para estos estilos. Así que bueno, amigos, es un video bastante larguito, creo que más o menos editándolo me va a durar unos 9 minutos, así que bueno, amigos, nos vemos en un próximo video, ya estamos acabando los estilos, porque vamos a retomar con las prendas, como combinar una camisa de tal color, como combinar un pantalón de tal color, para que estén pendientes del canal.